Hola, muy buenas noches, hoy es martes 22 de febrero y este es el sorteo número 2933 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Auditoria Interna Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche tu suerte llegará en una todoterreno. Así es, porque adicional a nuestro plan de premios y a nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, en nuestro sorteo adicional entregaremos una Ford Bronco 4x4 si compraste tu billete de lotería completo. Así que quédate hacia el final. Vamos a conocer el ganador del premio mayor, que es para el número 8, 2, 4, 0 y la serie 15. Serie 15, verifiquemos juntos el número, número 8, 2, 4, 0, serie 15. Ahora funcionan de nuevo las baloteras, porque vamos a ver quién es el feliz ganador de esa espectacular camioneta Ford Bronco 4x4, que esta noche le entrega la lotería a la Cruz Roja Colombiana con su billete completo. Y corra ya mismo a comprar su billete completo de lotería, porque en ocho días nuevamente tiene la posibilidad de ganarse esa camioneta. El número de esa camioneta es el 7, 1, 1, 4, serie 158. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Feliz noche.